12.37 seguimos en Escuela Abierta. Cuando uno observa los ratios de ahorro, por ejemplo, en nuestro país, datos del BCR, encontramos que el ahorro en nuestro país crece, pero no a los niveles en los que debería o podría crecer. Digamos, es verdad que buena parte del ahorro familiar puede estar en sistemas informales y por tanto no detectados, pero esto tiene enormes riesgos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hay un esfuerzo desde ASBANK por trabajar todo el tema de educación financiera. ¿Qué significa esto? ¿Qué aproximaciones tiene? ¿Qué enfoque habría que darle? Bueno, nuestros invitados nos van a contar un poquito en torno a esto. Está con nosotros Jenny Huanca, representante de ASBANK, junto a Elizabeth Cabero, ambas también de ASBANK. Bienvenidas. Gracias, un gusto. Y nos acompaña Miguel Ángel Soria, docente universitario en temas de derechos humanos, que también puede ser interesante tenerlo en esta discusión. Sin duda, Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Comencemos. Jenny, ¿por qué educación financiera? ¿Buscando qué? Bueno, nosotros lo que buscamos es que las personas puedan tener esta información a la mano, tengan la solvencia para tomar decisiones más responsables. Entonces, digamos, actualmente uno, cualquier persona de a pie llega al banco y te sientes un poquito nervioso porque a veces quieres adquirir algún producto y no sabes qué preguntas hacer, cómo abordar el tema. Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente con el proyecto Finanzas en mi colegio es poder enseñarles desde muy temprana edad a los niños jóvenes de qué es lo que necesitan ellos. Entiendo, entiendo. Ahora, Elizabeth, ¿este programa se trabaja con los docentes de la escuela o es el equipo de ASBAN que va a la escuela, reparte, habla con los chicos? ¿Cómo funciona? Mira, este es un proyecto, en realidad, hermoso y exitoso, que nace aproximadamente en el año 2012, cuando el Estado ve la necesidad de revisar los contenidos que reciben los jóvenes en el colegio e incorporar nuevos, digamos, porque cada tanto eso debe revisarse. Entiendo. Entonces, se llega a un acuerdo en unas mesas técnicas sobre la necesidad de que los niños, que los jóvenes salgan de la escuela ya con competencias financieras. ¿Para qué? Para que sepan abrir cuentas, sacar tarjetas, no. Para que sepan, por ejemplo, llevar un presupuesto, comparar el valor del dinero hoy y en el futuro, saber distinguir entre gustos y necesidades, ¿no? Entonces, son conceptos mucho más atrás y más básicos, pero que si sales a la vida laboral con estas cosas incorporadas, vas a tener más probabilidad de tener éxito en tu vida laboral, ¿no? Más adelante. Entonces, luego se sigue discutiendo en mesas técnicas los contenidos. O sea, para lograr estos indicadores de éxito, ¿qué contenidos tiene que haber? Que son los que finalmente se plasman en estos cinco cuadernos. En el primer año se aplica de tercero a tercero. Esta iniciativa la lidera efectivamente la Asociación de Bancos en su momento, después de que en el 2015 se hace el cambio curricular. Pero inmediatamente se junta con los actores claves del Estado, que son la Superintendencia de Banca y Seguros para validar lo que se va a enseñar y el Ministerio de Educación para validar la forma pedagógica de aplicar. Elisa, y tú estás haciendo énfasis en que lo que tenemos entre manos no es un material tirado al azar, sino muy trabajado, muy cuidado. La parte que le tocó a SOS es la asesoría con la que docentes elaboraron estos contenidos y la cereza del pastel, es que después del primer año de aplicación, que fue en el 2016, a mediados del 2017 se tiene el resultado de la evaluación de impacto del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID también valió esto. Gestionada por el Minedu. Lo que dice el BID en su informe, que lo podemos compartir, es realmente valioso, es el Perú levantaría puestos en la prueba PISA de finanzas, o sea, el programa aplicado así. Impactaría directamente en esos índices. Y tú dirás, pero se ha aprobado con cuántos niños, con 100, con 200, 40 mil en el primer año. Y Jenny, tú tienes la precisión. Sí, en el Perú. Sí, correcto. Acá, en 8 regiones. El proyecto se viene ejecutando ya, este es el quinto año de ejecución, y hasta ahora llegamos a 135 mil estudiantes y cerca de 1.400 docentes. La capacitación docente se hace por medio de un curso virtual y además unas sesiones presenciales que hacemos conjunto con la SBS, que es parte socia del proyecto. Miguel Ángel, desde una perspectiva de los derechos humanos, entender esto desde temprana edad, ¿es útil? Es fundamental, Carlos. Te digo, desde un enfoque de derechos humanos, la educación es una herramienta fundamental para que las personas estén preparadas para la vida. Pero además la educación tiene que actualizarse permanentemente. Y te lo digo además desde mi experiencia docente y mi experiencia como abogado en un estudio jurídico que es el mío. Yo tengo varios clientes que tienen muchísimos problemas con el sistema financiero al haber adquirido créditos que están, digamos, por encima de lo que ellos pueden pagar. Porque no supieron entender cómo se manejaban. Exacto, no saben cómo funciona el sistema financiero. Entonces muchas de estas personas, como seguro cualquiera de nosotros que está en la mesa, en la escuela, en primaria, en secundaria, nunca nos prepararon para saber cómo funciona el sistema financiero por un lado. Pero también nunca nos enseñaron a cómo obtener dinero, cómo utilizarlo, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, qué parte del dinero debe ser ahorrada para determinadas cosas. Y eso es un tema de derechos humanos. Muchas personas enferman precisamente por depresión o graves sufrimientos por tener un crédito por el mal manejo de sus finanzas. Entonces, yo felicito la iniciativa de ASBAN. Yo recién la estoy conociendo porque yo, en mi calidad de abogado, lo que estaba pensando hacer era impulsar esto como una iniciativa ciudadana para que el curso de educación financiera sea un curso obligatorio en la currícula escolar. Ahora, una mirada crítica. ¿Tienen en este modelo enfoques y enseñanzas que lleven a sistemas de finanzas donde lo cooperativo sea lo que se imponga? Pienso en sistemas cooperativos, en banca de pobres, no la gran banca que tiene sus modas, sus modelos y sus finanzas, sino pienso en la banca que piensa más en los sectores más pobres, más pauperizados, donde las tasas tienen que ser menores, donde las hipotecas tienen que ser a menos años. No sé, ¿hay ese enfoque o no, Elizabeth, Jenny? En realidad, el enfoque general del proyecto es justamente lo que mencionaba mi compañero, es el ejercicio de la ciudadanía. Eso es lo que buscamos, que las personas puedan ejercer su ciudadanía económica de manera plena. Entonces, el contenido del material es básico. Realmente es difícil diversificar para todas las regiones, pero el proyecto llega hasta lugares muy remotos de Ayacucho. Hemos estado en Parinacochas, que solamente se llega en carro a siete horas. Y el contenido les sirve, a los docentes les sirve. Parte de los resultados que hemos tenido es que los docentes han incrementado su posibilidad de ahorro. Los estudiantes han aprendido a tener autocontrol, regatean, comparan precios. Los mismos docentes han valorado el hecho de poder estar en las capacitaciones, porque ellos dicen, caramba, esta es información que yo no tenía antes. Qué importante hubiera sido para mí tenerla en el momento preciso. Porque ahorita ya están endeudados, ahorita tienen ya problemas, no manejan un presupuesto. Entonces, es información muy valiosa que sirve para todos. Respecto a lo que tú decías, los materiales ponen muchos ejemplos de diferentes tipos de entidades financieras. De hecho, te invito a que los veas en algún momento. Sí, me encantaría, por supuesto. De las microfinancieras, que no son necesariamente las cajas rurales, municipales, que no son las agrañadas. Por ejemplo, en eso pensaba, así es. Porque en el fondo, Carlos, el concepto importante, o sea, no es solo uno, son varios, como te lo explicaba Jenny, para tener personas empoderadas. En todo caso, para los bancos, tú te preguntarás, ¿y por qué? ¿Qué hacen los bancos acá? Lo que pasa es que el crédito, que por supuesto, por las malas experiencias, ha venido siendo hasta cierto punto satanizado por algunas personas que no quieren saber nada de tarjeta, nada. En realidad, el crédito te abre las puertas, que es lo que nosotros quisiéramos transmitir. El ahorro, por supuesto, saber llevar un buen presupuesto, gastar lo que puedes gastar, no excederte, no vivir por encima de tus posibilidades. ¿Y el crédito para qué? Para abrirte oportunidades. Porque si tú tienes una buena idea de negocio, y tienes la oportunidad de hacerlo ahorita, no es lo mismo que tú ahorres y hagas tu negocio dentro de un año. Esa es la oportunidad de tener el dinero hoy. Entonces, si yo me puedo endeudar, comprar, por ejemplo, una licuadora, porque me están ofreciendo, mi compadre en el mercado me está dejando a cargo de su puesto por un año, porque necesita. Entonces, yo tengo hoy la oportunidad de tener una licuadora, hacer jugos, y esa licuadora, si me la compro el crédito, le voy a sacar provecho hoy, no dentro de un año. Entonces, así de básico es el concepto. Precisamente eso, ¿no? La ley establece como obligatorios dos cursos. Obligatorios. Todos los colegios, las universidades, institutos tienen que enseñar. El curso de Derechos Humanos y el curso de la Constitución. Pero, en la actualidad, hay cursos que son fundamentales para la vida de las personas. Educación financiera es una. Y ligado con lo que acaba de decir Elizabeth, es el curso del uso de las tecnologías para el emprendimiento. En el Perú hay una cantidad inmensa de creatividad, sin lugar a dudas. Sin duda. Y hay muchísimas necesidades que cubrir. Y emprendimientos, así es. Entonces, hoy por hoy, las Startups, por ejemplo, requieren una inversión mínima, con una gran creatividad, con personas que conozcan un poquito de tecnologías. En los colegios, por ejemplo, no nos enseñan a programar. En los colegios hoy en día enseñan sombramente Word, Excel, PowerPoint, para presentarle mis trabajos al empleador. Pero no nos enseñan a emprender, a ser nuestros propios jefes. Entonces, por ejemplo, las entidades financieras podrían servir precisamente para eso. Hay una gran idea con el uso de las tecnologías. No tengo el capital, pero utilizando un sistema financiero fundamental, donde pueda además competir con los créditos para pagarlo en los menores intereses posibles, puedo generar una gran empresa con una Startup, y nacida además en el Perú. Entonces, hay cursos que como la Constitución y los derechos humanos deberían estar como obligatorios. Este consideras que es uno de ellos, sin duda. De todas maneras, porque le permite a las personas vivir por sí mismas, sin necesidad de depender de alguna persona que sea el empleador. O sea, la mentalidad del emprendedor es la mentalidad que debe primar el día de hoy. Porque las personas generalmente nos preparan en las escuelas para prestarle los servicios a un superior. Pero creo que las personas deberían vivir pensando, cambiándoles el chip, de vivir pensando en que por sí mismas pueden conseguir su propio empleo, generar su propio empleo. Y para eso es vital la educación financiera, la educación, las tecnologías para el emprendimiento. Muchas gracias por haber venido. La información está en la página de ASVAC, seguramente. Sí. Ahí la podemos encontrar. Muchas gracias. No quisiera dejar de mencionar que, en verdad, esta es una iniciativa público-privada. Esta es la SBS. Ha estado en el MINE de un cierto momento. Está PSEC y otras entidades más que vienen participando para darle continuidad. Porque queremos seguir llevando este material a todas las regiones. Hasta ahora solamente hemos podido intervenir en siete, pero quisiéramos que este material se dé a nivel nacional. ¿Sabes quiénes financian esto? Por un lado, ASBANK, la Asociación de Empresas de Seguros, la Fundación Alemana de Cajas, las cajas municipales por sí mismas que dicen, oye, caja Arequipa, ¿yo puedo aplicar en Arequipa? Sí, dale, te doy el material, tú hazlo, ok, quiero llegar a X colegios en mi ámbito de influencia. Y así, cooperativas se han sumado. Cooperativa Virgen de las Nieves de Ayacucho el año pasado. O sea, hay una riqueza. Mediremos el impacto en pocos años. Muchísimas gracias. Han sido muy claras y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Bueno, es la propuesta. Finanzas en mi colegio, acá tengo el número 3, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, nivel de educación secundaria, todos los grados están aquí, con ejemplos, con modelos sobre finanzas en mi colegio, muy interesantes. 12 con 49, pausa y volvemos. Maestro, desconectate y disfruta del descanso que mereces en DM Hoteles. Conoce Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Nazca, Moquegua, Tacna y Tarapoto a un precio especial. Paquete 3 días, 2 noches, desde 155 soles adultos y 90 soles niños. Condiciones generales en www.derrama.org.pe. Consultas y reservas al 219-0200. Inicia tu experiencia desde DM Hoteles. La derrama magisterial te aconseja. Siempre revisa tu talón de pago. Si no te descontaron la cuota de tu crédito con derrama magisterial, debe ser porque tenías muchos descuentos en tu planilla, y por ley no te pueden descontar más del 50% de tu sueldo. O tal vez cambiaste de UGEL y debes actualizar tus datos. No hay problema. Puedes abonar en efectivo y evitar así afectar tu historial crediticio. ¿Dónde puedes pagar? Muy fácil. En las cajas de derrama magisterial, ubicadas en todas nuestras oficinas del país. O si lo prefieres, en los diferentes canales del Banco BSP. Oficina BSP, número de cuenta en soles, 193-140-5628-061. Agentes BSP, código de servicio 00900. Número de cuenta en soles, 193-140-5628-061. Transferencia interbancaria BSP, a número de cuenta en soles, 002-193-001-40-5628-061-14. Al realizar tu pago, no olvides indicar el número de DNI del titular del crédito. ¡Listo! Pagando puntualmente, podrás solicitar una ampliación o un nuevo crédito cuando lo desees, y disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. Recuerda que todos tus trámites en nuestras oficinas son gratuitos. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro.